Con la participación de 50 emprendedoras de la región, se inauguró este martes la Feria Expo PYME Mujer, en el marco de la celebración nacional de la Semana de la PYME. La actividad se desarrollará en la Plaza Prat desde este martes al jueves 3 de octubre en el horario de 9 a 17 horas. Es una palanca de desarrollo sumamente importante, sobre todo, no solamente por crear hoy día estos 200.000 nuevos emprendedores, de 2.000 emprendedores en Tarapacá, sino porque además el 60% de los puestos de trabajo provienen de la pequeña y mediana empresa. Y eso es lo que hace que nuestro país siga desarrollándose y podamos tener las cifras económicas con las que hoy día contamos. La actividad regional de apoyo al emprendimiento tiene a Corfo y a Cercotec como organismo que le otorgan especial significación al trabajo de las pymes. Tengo 1.600 operaciones este año de promedio, 25 millones de pesos, que hace 4 años eran 20 veces menos. Entonces, esto es súper importante porque a través de esta garantía los emprendedores pueden ir a un banco y con el aval del Estado de la Corfo pueden solicitar estos recursos. Y por eso tenemos la cantidad de nuevos trabajos, nuevos empleos en este país que está llegando casi al millón. Nuestras mujeres están emprendiendo y están innovando y tenemos que entregarles las herramientas y las oportunidades para que puedan mostrar eso. Esta expo, en el fondo, es el escenario propicio para poder entregarles a ellas las herramientas de comercialización y de redes de negocio que ellas puedan hacer exponiendo sus productos durante tres días y con la cantidad de público que tenemos en esta plaza. Los objetivos apuntan a ampliar los horizontes de las emprendedoras, facilitando el desarrollo de empresas familiares y la creación de nuevos puestos de trabajo. Este emprendimiento que estoy haciendo es para recuperar, rescatar, fusionar sabores y aromas de mi pueblo. Yo comencé con juguetes y ahora me he abierto más al rubro del deporte porque buscan mucho para hacer deporte. Los guantes de béisbol, las pelotas de básquetbol, pelotas de fútbol, así que muy buenas. Llevo dos años con la tienda y tener el apoyo del gobierno de Cercotec en este tipo de actividades es súper importante porque nos ayuda a crecer como empresa, como microempresa, partimos de abajo, pero de a poquito uno va creciendo y se va haciendo como más de maquinaria y todo, se va aumentando el negocio. Y por primera vez en este tipo de ferias aparece un local destinado a destacar la fase esencialmente femenina. Bueno, nuestro plan en realidad es expandir la sensualidad femenina, que la gente o las mujeres se animen más a este tema de los juegos, de los disfraces, de las lencerías eróticas, tenemos lubricantes, lencerías, pero variadas. El tema es eso, que la mujer se anime más a expandir esa parte de ellas. La semana considera un seminario con participación de 100 mujeres en miércoles a las 9.30 horas en el Salón Jorge Turra. El viernes 4 en la misma sala se entregan los premios Capital Abeja y Pyme 2013, en los que se destaca en la categoría Innovación a nuestro canal Iquique Televisión.